¿Cómo nos debemos de sentar frente al ordenador? Pues esto es muy importante, porque además normalmente jornadas de 8 horas delante de un ordenador sin apenas levantarnos. Muy importante levantarse cada 2 horas, cada hora y media, cada 2 horas, ¿vale? De levantarse a beber agua, al baño, a dar un paseo, para no estar tanto tiempo en la misma postura. Y en cuanto al puesto de trabajo, muy importante tener el ordenador de frente, ¿vale? Ligeramente hacia abajo. Si se nos queda muy bajo, tenemos que poner algo debajo de la pantalla para que se nos quede casi a la altura, ligeramente hacia abajo. La silla la tenemos que tener a una altura correcta, donde los hombros no estén elevados y los codos se queden apoyados en la mesa, ¿vale? Los codos tienen que estar semiflexionados, no pueden estar ni muy hacia delante el teclado, ¿vale? O el ratón, o no pueden estar muy aquí tampoco. ¿Vale? Hay que mantener una distancia entre la pantalla y nosotros. En cuanto a la silla, pues como hemos dicho antes, espalda apoyada, caderas atrás y pies apoyados, toda la planta de pie apoyada en el suelo. Que no llegamos a, porque hay sillas que son un poquito altas, colocamos un taburetito debajo de los pies. ¿Cómo podemos aliviar la tensión que provoca una posición incorrecta? Bueno, podemos hacer, como ya hemos dicho, sobre todo hacer cambios posturales cada hora y media, cada dos horas, ¿vale? Y podemos realizar los típicos estiramientos suaves de cuello, oreja a un hombro, por ejemplo, a un lado y a otro, llevar barbilla hacia adelante, mirar hacia arriba, girar hacia un lado, ¿vale? Girar hacia otro, podemos estirar incluso la zona de los hombros, un poco llevando el brazo hacia un lado y apoyándonos en el codo haciendo un poquito de fuerza, lo realizaríamos con el otro y poco más. Bueno, hay que tener cuidado también cuando nos sentamos enfrente del televisor a buscar nuestro momento de relax, porque bueno, nos solemos sentar en sofás o en sillones que nos atrapan, como yo digo, que al final acabas atrapado por el sillón en esta postura como estoy yo ahora mismo. Hay que evitar sillones con los reposabrazos muy altos, ¿vale? Hay que evitar esta postura que también solemos hacer mucho para estar relajados y bueno, más o menos evitando, evitando ese tipo de cosas y sentándonos correctamente como hemos dicho anteriormente, evitamos muchos problemas. ¿Y el conducir? Conducir es importante la distancia que tenemos del volante hacia nosotros, ¿vale? Los codos tienen que estar semiflexionados, ¿vale? Agarrando el volante, ¿sí? Tienen que estar la espalda recta, ¿vale? Y las piernas tenemos que llevar con total comodidad a los pedales, ¿vale? No pueden estar ni muy estiradas ni podemos tener los pedales aquí abajo, ¿vale? Es importante. Cuando ya hemos colocado el sillón en la distancia correcta, es importante que durante el viaje no nos acostumbremos a apoyarnos en la ventana, como hacemos muchos, porque el tronco se inclina. O apoyarnos incluso en los reposabrazos que tienen algunos coches, porque tampoco están a la altura. Bueno, le pueden venir a la altura a ciertas personas, pero a otras, ¿no? Y normalmente no son regulables. Entonces, si te viene bajo, te apoyas en el reposabrazos y al final estás en una posición incorrecta.